Hola que tal mis amigos, nuevo capítulo, nuevo video desde Anderson Boxing señores y básicamente lo que vamos a estar haciendo es reaccionando, reaccionando a todo lo que vimos en el pesaje desde Glendale, Arizona y por qué vamos a estar reaccionando al pesaje de lo que vimos en Glendale, Arizona y no tal vez a otro tipo de eventos que se están sucediendo también con el boxeo cubano porque definitivamente, definitivamente lo más importante que tiene el boxeo cubano, al menos desde mi óptica, desde mi opinión señores, es el evento que va a tener lugar mañana en el Come In Event de David Benavides y David Lemieux por un título interino del Consejo Mundial de Boxeo ahí va a estar centrada toda la atención de los fanáticos al boxeo cubano, más allá de que haya un evento hoy en Aguas Calientes pero yo creo que vale la pena dedicarle algunos minutos a dar nuestras consideraciones de lo que vimos en el pesaje básicamente vemos a un Joelvis Gómez que llega en 156.6 libras, llegando a la báscula ahí en Grandale, Arizona un Jorge Cota que llega en 156.8, al parecer la pelea está pactada en 157 libras y la verdad estoy hablando sin tener todos los datos pero esto a veces sucede en este tipo de eventos donde la pelea es a 10 rounds, no hay ningún título envuelto y básicamente pacta en la pelea 2-3 libras por encima del peso de la división en este caso todos sabemos que tanto Joelvis Gómez como Jorge Cota son peleadores que habitan en la división de pesos Super Werker 154 libras básicamente en el co-main event eso fue lo que vimos, ambos peleadores llegaron a la báscula en el peso que básicamente ellos pactaron y ahora vamos a estarnos metiendo por dentro de lo que va a ser la pelea, nuestras consideraciones finales acerca de lo que pudiera estar sucediendo mañana desde Glender, Arizona en el main event que también lo vamos a estar hablando por aquí vimos a David Benavides hacer el peso, hacerlo bien, hacerlo de manera sólida 166.4 para David Benavides, 166.2 para David Lemieux y yo creo que primero que todo, manda un mensaje David Benavides cuando ahora sí llega en peso y lo hace de manera cómoda al parecer Benavides porque si da 166.4 y el límite establecido es 168 libras podemos entender que ha habido un gran campamento obviamente cuando tú das el peso de manera cómoda asumimos que no hubo mucho problema en el campamento de David Benavides y que hubo muchísima seriedad en la pelea anterior la pelea estuvo pactada una libra por encima cuando Benavides da el peso que ellos firmaron en el contrato mucha gente se puso a hablar y bueno, esto también forma parte de tal vez el desconocimiento y de leer lo primero que le viene a la mente al fanático pero básicamente eso tenemos que entenderlo esta pelea sí es una pelea por un título interino del Consejo Mundial de Boxeo obviamente hay que llegar bien a la báscula y con esto no estoy defendiendo a David Benavides que sí perdió un título en la báscula y que sí tiene algunas manchas en su carrera pero cuando ha sucedido nosotros desde aquí lo hemos hablado o sea, en este caso si llega en peso 166.4 da bien, marca bien sobre la báscula entonces tenemos que darle todo el crédito asumir que hubo un campamento serio del lado de David Benavides y pensar que tuvo uno de los mejores campamentos de su carrera ahora sí regresando contra David Lemieux pero vamos a dar nuestras consideraciones finales de lo que pudiera estar siendo esa pelea entre Joel B. Gómez y Jorge Cota veíamos en la conferencia de prensa como cuál era el sentir de ambos peleadores un Jorge Cota que de alguna manera piensa que lo irrespetaron al macharlo con un peleador de 5 y 0 y 5 knockados obviamente un background amateur extenso un peleador de habilidades un peleador con poder en ambas manos un peleador más joven y por ahí se vio un poco contrario a Jorge Cota esto es normal señores esto puede suceder en el boxeo ahora tiene que prevalecer todo eso que expuso Jorge Cota sobre el ring lo mismo para Joel B. Gómez yo creo que por aquí mirar puntos interesantes señores el poco ring caminado que tiene Joel B. Gómez desde el punto de vista profesional eso no es un secreto para nadie eso habita en los récords y básicamente Joel B. Gómez no ha boxeado más de 7 rounds pudiéramos decir que porque los rivales que ha tenido hasta el momento no aguantaron el poder de Gómez eso es totalmente cierto ahora qué nivel de oposición enfrentó Gómez yo creo que por ahí en México enfrentó tal vez de lo mejor que había en México donde estaba Joel B. Gómez en aquel momento de su carrera creo que por ahí pudo haber enfrentado lo mejor para el momento que se enfrentaba para debutar en los Estados Unidos toman a un Clay Collar que en algún momento cuando la pandemia transitaba por los momentos más duros y top run trajo el boxeo este Clay Collar se le complicó a bastantes peleadores obviamente contra Joel B. Gómez fue harina de otro costal yo creo que había estado activo Collar tal vez un mes antes yo creo que llegó bien Joel B. Gómez y materializó sobre el ring lo que hace un peleador cuando es superior cuando tiene mayor poder y cuando definitivamente tiene el calibre para sacar a alguien rápido o sea Joel B. salió tal vez un poco tal vez un poco alocado por todo lo del debut en los Estados Unidos que siempre presiona un poco siempre trae consigo un poco de ansiedad pero logró logró Joel B. Gómez noquear a Clay Collar en apenas un round en apenas un round pero recordemos también que a este Clay Collar otros peleadores incluso el cubano Maidel Sandó lo había noqueado también por ahí van las cosas ahora del lado de ahora esta pelea contra Joel B. Gómez pase esta prueba pudiera seguir viaje hacia el top de la división yo creo que aún no está en el top de la división Joel B. Gómez es un peleador joven que viene empujando y yo creo que aún no está en el top de la división pero tiene que hacer las de cambio tiene que pasar por este tipo de peleas ah que tal vez va a enfrentar este tipo de retos sin el sin ese background profesional y esos rounds caminados que tal vez nosotros hubiésemos querido bueno eso también es cierto pero tenemos que hasta el día de hoy que no hemos visto la pelea darle el beneficio de la duda al equipo de Joel B. Gómez a los que trabajan con Joel B. Gómez que son los que hacen el matchmaking hay que creer en la capacidad que tienen ellos para entender que Joel B. Gómez puede sacar a Jorge Cotar ahora vamos a ver cuál es el trámite yo siempre doy un espacio para la duda porque entiendo que el boxeo profesional más allá de que algunos peleadores lo han hecho yo entiendo que es una rama donde los procesos de los peleadores y todo lo que vive un peleador dentro del ring hay que hay que vivirlos el boxeador tiene que transitarlos entonces mañana pudiéramos estar viendo cómo toma Joel B. Gómez los golpes de un Jorge Cota que tiene 27 knockouts qué puede hacer Joel B. Gómez contra un peleador que va al frente qué puede hacer Joel B. Gómez en el sentido de escoger bien sus golpes verse un poquito más mesurado ahora sí en su segunda pelea como profesional en Estados Unidos vamos a estar viendo muchísimas cosas mañana desde Glendale Arizona por eso es importante la pelea definitivamente situarnos donde está Joel B. Gómez esperemos que pueda tener una gran actuación obviamente eso es lo que todos nosotros los cubanos deseamos y bueno llegan bien a la báscula al parecer la pelea está pactada en 157 libras no hay problema todo listo y mañana Jorge Cota y Joel B. Gómez se van a estar enfrentando ahora en el caso de David Benavides y David Lemieux como decía una pelea por el título interino del Consejo Mundial de Boxeo que básicamente pusiera David Benavides en ruta a las grandes peleas que él quiere esa es la realidad esa es la importancia máxima que tiene esta pelea muchos yo creo que entienden que Benavides es un peleador que esté en la élite de la división yo creo que eso no es un secreto para nadie aunque algunos tienen dudas algunos tienen dudas algunos creen que no puede derrotar a Canelo Álvarez algunos creen que sería el reto más duro para Canelo Álvarez yo incluso creo que en 168 libras por lo que tiene de distinto David Benavides a los otros peleadores que ha enfrentado Saúl Canelo Álvarez creo que puede ser ahora mismo el mayor reto que hay en la división sin dejar a Charlo que yo creo que si Charlo se moviera de 160 a 168 pudiera ser un gran reto también para Saúl pero específicamente aquí vamos a ver a un David Benavides con hambre que vemos que llega bien en peso a la báscula o sea eso es una noticia que nos deja entender que está en un gran momento David Benavides y que yo creo que de todas todas va a salir a tratar de pasarle por encima a David Lemieux un David Lemieux que ya no está en su mejor momento pero que hace algún tiempo fue un peleador de respeto sobre todo en la 160 libras se va a estar moviendo a 168 David Lemieux yo creo que es una pelea donde David Benavides lo puede estar deteniendo casi estoy convencido de que David Benavides lo puede detener y básicamente yo creo que es eso hay muchas cosas en juego en el futuro de David Benavides recordemos también que se ha estado hablando durante la semana todo lo que habló Morel hay mucho movimiento al menos en redes sociales de lo que pudiera ser una potencial pelea entre David Benavides y David Morel yo creo que por el bien de los dos es una pelea que debe darse tal vez en 2-3 años si ambos logran mantenerse en la división porque si en algún momento hemos criticado a Benavides por las peleas pasadas que no llegó en peso en aquella pelea donde perdió el título en la báscula tenemos que decir que también le sucedió a Morel hace algún tiempo en aquella cartelera que fue en diciembre pero entendemos también que estábamos en otro momento que estaba todo lo de la pandemia los campamentos no se podían hacer bien y siempre uno tiene que darle el beneficio de la duda a los peleadores y al menos de mi parte tienen el beneficio de la duda ambos peleadores yo creo que si bien son dos peleadores que en el futuro pudieran estar peleando en 175 libras yo creo que hasta el día de hoy pueden hacerle a 168 señores David Benavides enfrentando a David Lemieux mañana en Glendale, Arizona el main event el main event yo creo que tiene muchísimas cosas en juego David Benavides yo creo que ha tomado muy en serio el campamento y muy en serio el rival que tiene enfrente más allá de que es superior por donde quiera que lo mires creo que Lemieux fue un gran peleador yo creo que no está en en su momento yo creo que es el momento de David Benavides señores Joelvis Jómez Jorge Cota dieron el peso lo mismo sucedió entre David Benavides y David Lemieux lo más importante en cuanto a boxeo y obviamente hay un peleador cubano involucrado vamos a ver vamos a seguir de cerca aunque no estamos cubriendo en la página la cartelera de los domadores de Cuba en México creo que hay otras muchísimas cosas de que hablar para estar enfocándonos en en un boxeo que definitivamente yo creo que a día de hoy nos tiene un poco contrariados y yo creo que no del nivel que nosotros quisiéramos ver pero vamos a estar pendientes vamos a chequear todo y si en algún momento por alguna situación tenemos que reaccionar a algo lo haríamos ahora no vamos a cubrir la cartelera de arriba abajo porque creo que hay muchísimas otras cosas en que enfocarse señores fue Anderson Pérez para Anderson Boxing hablándote de lo que vimos en el pesaje de David Benavides David Lemieux y el come y nivel entre Joelvis La Joya Gómez si señores 5 y 0 5 knockouts quien va a enfrentar al reto más grande de su carrera el peleador mexicano Jorge Cota 30 victorias 5 derrotas ha caído contra peleadores grandes en la división vamos a ver si Joelvis Gómez puede al menos igualar lo que han hecho otros peleadores como Yermer Charlo Sebastián Fundora y otros eso es lo que básicamente va a estar en juego mañana y tomarse muy en serio las cosas y tener claro a todos los fanáticos les digo tener claro el peligro que puede representar Jorge Cota para Joelvis Gómez porque no solamente es el poder de Gómez no solamente es el talento y la habilidad de Gómez sino que aquí también hay otros factores ahora vamos a ver si Gómez puede caminar sobre esos factores y pasarle por encima a Jorge Cota solo el tiempo nos dirá mañana estaremos pendientes de lo que sucede en Glendale, Arizona nos vemos vamos a ver vamos a ver